Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso y quiero decirles algo a los niños sobre todo, si están escuchando y les tocó de tarea o demás. Miren, los capítulos son muy cortitos, pónganle atención y verán que no es mucho desenlace. Se puede decir mucho de este libro, hay muchos conceptos que aprender y el libro nos enseña muchísimos valores, pero el libro en sí es muy cortito, entonces no hay problema en ese sentido. Vamos a empezar con el capítulo 1, que se llama El dilema del caballero. El caballero de la armadura se dada por Fisher Robert o Robert Fisher. El dilema del caballero Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Hacía todo lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos. Mataba dragones y rescataba damiseras en apuros. Cuando en el asunto de la caballería había crisis, tenía la mala costumbre de rescatar damiseras incluso cuando ellas no deseaban ser rescatadas. Y debido a esto, aunque muchas damas le estaban agradecidas, otras tantas se mostraban furiosas con el caballero. Él lo aceptaba con filosofía, después de todo, no se puede contentar a todo el mundo. Nuestro caballero era famoso por su armadura. Reflejaba unos rayos de luz tan brillantes que la gente del pueblo juraba haber visto el sol salir en el norte o ponerse en el este cuando el caballero partía a la batalla. Y partía a la batalla con frecuencia. Ante la mera mención de una cruzada, el caballero se ponía a la armadura entusiasmado. Montaba su caballo y cabalgaba en cualquier dirección. Su entusiasmo era tal que a veces partía en varias direcciones a la vez, lo cual no es nada fácil. Durante años el caballero se esforzó a ser el número uno del reino. El caballero tenía una gran mujer y bastante tolerante, Julieta, que escribía hermosos poemas, decía cosas inteligentes y tenía debilidad por el vino. También tenía un joven hijo de cabellos dorados, Cristóbal, al que esperaba haber algún día convertido en un valiente caballero. Julieta y Cristóbal veían poco al caballero porque, cuando no estaba luchando en una batalla matando dragones o rescatando damiselas, estaba ocupado probándose su armadura y admirando su brillo. Con el tiempo, el caballero se enamoró hasta tal punto de su armadura que se la empezó a poner hasta para ir a cagar. A menudo para ir a dormir, después de un tiempo ya no se tomaba la molestia de quitársela para nada. Poco a poco su familia se fue olvidando de ese aspecto. ¿Qué aspecto tendría sin ella? Ocasionalmente Cristóbal le preguntaba a su madre qué aspecto tenía su padre. Cuando esto sucedía, Julieta llevaba al chico hasta la chimenea y le enseñaba el retrato del caballero. He ahí a tu padre, decía con un suspiro. Una tarde mientras contemplaba el retrato, Cristóbal le dijo a su madre, ojalá pudiera ver a padre en persona. No puedes tenerlo todo, respondió bruscamente Julieta. Estaba cada vez más harta de tener tan solo una pintura como recuerdo el rostro de su marido. Y estaba cansada de dormir mal por culpa de ruido metálico de la armadura. Cuando paraba en casa y no estaba absolutamente pendiente de su armadura, el caballero solía recitar monólogos sobre sus hazañas. Julieta y Cristóbal casi nunca podían decir una palabra cuando lo hacían. El caballero les acallaba, ya sea encerrado, cerrando su vísera o quedándose repentinamente dormido. Un día, Julieta se enfrentó a su marido. Creo que amas más a tu armadura que de lo que me amas a mí. Eso no es verdad, respondió el caballero. ¿Acaso no te amé lo suficiente como para rescatarte de aquel dragón e instalarte en ese elegante castillo con paredes empedradas? Lo que tú amabas, dijo Julieta, espiando a través de la vísera para poder ver sus ojos. Era la idea de rescatarme. No me amabas realmente entonces y tampoco me ama realmente ahora. Sí que te amo, insistió el caballero, abrazándola. Torpemente, con su fría y rígida armadura, casi rompiéndole las costillas. Entonces quítate esa armadura para que pueda ver quién eres en realidad, le exigió. No puedo quitarmela. Tengo que estar preparado para montar en mi caballo y partir en cualquier dirección, explicó el caballero. Si no te quitas esa armadura, cogeré a Cristóbal, subiré a mi caballo y me marcharé de tu vida. Bueno. Esto sí que fue un golpe para el caballero. No quería que Julieta se fuera. Julieta amaba a su esposa y a su hijo y su elegante castillo, pero también amaba su armadura porque les mostraba a todos quién era él. Un caballero bueno, generoso y amoroso. Porque no se daba cuenta Julieta de ninguna de estas cualidades. El caballero estaba inquieto. Finalmente tomó una decisión. Continuar llevando la armadura no valía la pena, si por ello había que perder a Julieta y a Cristóbal. De mala gana el caballero intentó quitarse el yelmo, pero no se movió. Tiró con más fuerza, estaba muy enganchado, desesperado. Intentó levantar la víscera, pero por desgracia también estaba atascada. Aunque tiró de la víscera una y otra vez no consiguió nada. El caballero caminó de arriba abajo con gran agitación. ¿Cómo podía haber sucedido esto? Quizás no era tan sorprendente encontrar el yelmo atascado, ya que no se lo había quitado en años. Pero la víscera era otro asunto. La había abierto con regularidad para comer y beber. Bueno, si la había abierto esa mañana para desayunar huevos revueltos y cerdo en su salsa, acompañado de unas ricas gominolas. Repentinamente el caballero tuvo una idea. Sin decir dónde iba, salió corriendo hacia la tienda del herrero. En el patio del castillo cuando llegó, el herrero estaba dándole forma a una herradura con sus manos. —¡Herrero! —dijo el caballero. —Tengo un problema. —¡Sois un problema, señor! —dijo sacaronamente el herrero, con su tacto habitual. El caballero, que normalmente gustaba de bromear, arrugó el entrecejo. —No estoy de humor para tus bromas en estos momentos. Estoy atrapado en esa armadura, vociferó, al tiempo que golpeaba al suelo con el pie revestido de acero dejándolo caer accidentalmente sobre el dedo gordo del pie del herrero. —¡Ay! —el herrero dejó escapar un aullido. Olvidando por un momento que el caballero era su señor, le propinó un brutal golpe en el yelmo. El caballero sintió tan solo una ligera molestia. El yelmo ni se movió. —Inténtalo otra vez —ordenó el caballero, sin darse cuenta que el herrero le había golpeado porque estaba enfadado. —¡Con gusto! —dijo el herrero, balanceando el martillo en venganza y dejándolo caer con fuerza sobre el yelmo del caballero. El yelmo ni siquiera se abolló. El caballero se sintió muy turbado. El herrero era, con mucho, el hombre más fuerte del reino. Si él no podía sacar al caballero de su armadura, ¿quién carajos podría? —Como era un hombre, como era un buen hombre, excepto cuando le aplastaban el dedo gordo del pie, el herrero percibió el pánico del caballero y sintió lástima. —Estáis en una situación muy difícil. —Caballero, pero no os deis por vencido. Regresad mañana cuando yo haya descansado. Me habéis cogido el final de un día muy duro. Aquella noche la cena fue difícil. Julieta se enfadaba cada vez más a medida que iba introduciendo por los edificios de la vísceras del caballero, la comida que había tenido que triturar previamente. A mitad de la cena el caballero le contó a Julieta que el herrero había intentado abrir la armadura, pero que había fracasado. —¡No te creo, bestia ruidosa! —gritó, al tiempo que estrellaba el plato de puré de estofado de pan-tire de paloma contra su yelmo. El caballero no sintió nada. Solo cuando la salsa comenzó a chorrear por los orificios de la víscera, se dio cuenta de que le habían dado en la cabeza. Tampoco había sentido el martillo del herrero aquella tarde. De hecho, ahora que lo pensaba, su armadura no se la dejaba sentir apenas nada. Y había llevado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían las cosas sin ella. El caballero se entristeció mucho porque Julieta no creía que estaba intentando quitarle la armadura. El herrero y él lo habían intentado. Y lo siguieron intentando durante días, sin éxito. Cada día el caballero se deprimía más y Julieta estaba cada vez más fría. Finalmente el caballero admitió que los esfuerzos del herrero eran vanos. —¡Vaya! ¡Con el hombre más fuerte del reino! ¡Ni siquiera puedes abrir este montón de lata! —gritó con frustración. Cuando el caballero regresó a casa, Julieta le chilló. —¡Tu hijo no tiene más que un retrato de su padre! —¡Y estoy harta de hablar con una víscera cerrada! —¡No pienso volver a pasar comida por los agujeros de esa horrible cosa nunca más! Ese es el último puré de cordero que te preparo. —No es mi culpa si estoy atrapado en esta armadura. Tienes que llevarla para estar siempre listo para la batalla. —¿De qué otra manera? —Si no, ¿hubiera podido comprar bonitos castillos y caballos para ti y para Cristóbal? —No lo hacías por nosotros —argumentó Julieta. —Lo hacías por ti. —Al caballero le dolió en el alma que su mujer pareciera no amarlo más. También temía que, si no se quitaba la armadura pronto, Julieta y Cristóbal realmente se marcharían. Tenía que quitarse la armadura, pero no sabía cómo. El caballero descartó una idea tras otra por considerarlas poco viables. Algunos planes eran realmente peligrosos. Sabía que cualquier caballero que se plantase fue hundir su armadura con la antorcha de un castillo o congelarla saltando de un foso helado o hacerla explotar con un cañón estaba realmente necesitado de ayuda. Incapaz de encontrar ayuda en su propio reino, el caballero decidió buscar en otras tierras. —En algún lugar debe haber alguien que me pueda ayudar a quitarme esta armadura —pensó. Desde luego echará de menos a Julieta y a Cristóbal y el elegante castillo. También temía que, en su ausencia, Julieta encontrara el amor en brazos de otro caballero, uno que estuviera deseoso de quitarse la armadura y de ser un padre para Cristóbal. Sin embargo, el caballero tenía que irse así. Así que una mañana muy temprano montó en su caballo y se alejó cabalgando. No osó a mirar atrás por miedo a cambiar de idea. Al salir de la provincia, el caballero se detuvo para despedirse del rey, que había sido muy buena con él. El rey vivía en un grandioso castillo en la cima de su colina del barrio elegante. Al cruzar el puente, él evadizó y entrar en el patio. El caballero vio al bufón sentado con las piernas cruzadas tocando la flauta. El bufón se llamaba Bolsa Alegre, porque llevaba sobre su hombro una bolsa con colores del arco iris. Fiesta, fiesta, fluma, fluma, gay, llena de artilugios para hacer reír y sonreír a la gente. Había extrañas cartas que utilizaba para adivinar el futuro de las personas. Cuentas de vivos colores que hacía aparecer y desaparecer, y graciosas mayonedas que usaba para divertir a su audiencia. Hola, Bolsa Alegre, dijo el caballero. He venido a decirle adiós al rey. El bufón lo miró hacia arriba. ¿El rey se acaba de ir? No hay nada que él os pueda decir. ¿A dónde ha ido? preguntó el caballero. A una nueva cruzada se ha partido. Si lo esperáis vuestro tiempo, habréis perdido. El caballero quedó decepcionado por no haber podido ver al rey y perturbarlo por no unirse en la cruzada. Oh, suspiró. Podría morir de inanición dentro de esta armadura antes de que el rey llegara. Quizás no le vuelva a ver nunca más. El caballero sintió ganas de dejarse caer de su montura, pero por supuesto la armadura se lo impedía. Sois una imagen triste. Ni con todo vuestro poder vuestra situación podéis resolver. No estoy de humor para tus insultantes rimas, ladró el caballero. Tenso dentro de su armadura. ¿No puedes tomarte los problemas de alguien seriamente por una vez? Con clara y lírica voz, Bolsa Alegre cantó. A mí los problemas no me han de afectar. Son oportunidades para criticar. Otra canción cantarías tú si fuera el que estuviera atrapado aquí. Gruñó el caballero. Bolsa Alegre continuó. A todos alguna armadura nos tiene atrapados. Solo que la vuestra ya la habéis encontrado. No tengo tiempo de quedarme y oír tus tonterías. Tengo que encontrar la manera de salir de esta armadura. Y dicho eso, el caballero se dispuso a partir, pero Bolsa Alegre lo llamó. Hay alguien que pueda ayudaros. Caballero, a sacar a la luz vuestro yo verdadero. El caballero detuvo su caballo bruscamente y emocionado. Regresó hacia Bolsa Alegre. ¿Conoces a alguien que me pueda sacar de esta armadura? ¿Quién es? Tenéis que ver al mago Merlín. Así lograréis ser libre al fin. ¿Merlín? El único Merlín que he oído hablar es el gran sabio. El maestro del rey Arturo. Sí, sí. El mismo es. Merlín solo hay uno. Ni dos, ni tres. Ni cuatro, ni cinco, ni seis. Pero no puede ser, exclamó el caballero. Merlín y el rey Arturo vivieron hace muchos años. Bolsa Alegre replicó. Es verdad. Pero viví ahora, en los bosques, el sabio mora. Pero esos bosques son tan grandes, dijo el caballero. ¿Cómo lo encontraría ahí? Bolsa Alegre sonrió. Aunque muy difícil ahora os parece. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Ojalá Merlín apareciera pronto. Voy a buscarlo a él, dejó el caballero. Estiró el brazo y le dio la mano a Bolsa Alegre en señal de gratitud. Y por poco tritura los dedos del bufón con el guantelete. Bolsa Alegre gritó. El caballero soltó rápidamente de la mano al bufón. Lo siento. Bolsa Alegre se frotó las magullados dedos. Cuando la armadura desaparezca y estéis bien, sentiréis el dolor de los otros también. Me voy, dijo el caballero. Hizo girar su caballo y, abrigando nuevas esperanzas en su corazón, se alejó galopando. Ven chicos y chicas, 15 minutos del primer capítulo. Fue muy rápido. Dios me los bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos.